Hola que tal amigos de Paloma Clinic Spa, estamos una vez más transmitiendo en vivo desde nuestras instalaciones aquí en el 2211 de la Bingle Road y el día de hoy estamos con una paciente que vamos a tratar problemas de piernas, lo que viene siendo celulitis. Ahorita mi compañera está presionando un poquito la celulitis que hay en esta área, todo esto, esta piel de naranja y estas adiposidades, a esto se le llama celulitis. ¿Por qué presiono y por qué junto un poquito la piel? Porque cuando se recuesta la paciente la piel tiende a estirarse y entonces cuando ella se levanta normalmente se ve todas estas abolladuras en la piel o esta estructura como le llaman como piel de naranja con estas adiposidades y entonces el en vivo del día de hoy va a tratar eso, lo que viene siendo la celulitis. Ahorita la van a preparar mi compañera para poder trabajar lo que es la celulitis. Ahorita la están preparando con un gel específico conductor que sirve para ayudar a que la radiofrecuencia con succión ayude a penetrar mejor y trabajar la piel y que no sea tan invasivo. Así es que los leo. Bienvenidos a todos los que se están conectando ahorita desde nuestras, desde sus dispositivos, desde su computadora, teléfono. Yo sé que son horarios normalmente que van camino al trabajo y que bueno que se puedan estar conectando pues para que puedan ver en qué consiste el tratamiento de lo que es radiofrecuencia con succión. ¿De qué vamos a tratar el día de hoy o de qué estamos hablando para todas las personas que están conectando ahorita de lo que es la celulitis? La estamos trabajando con una radiofrecuencia y succión. ¿Qué es la radiofrecuencia y para qué sirve la radiofrecuencia? Hay varios métodos hoy en día para tratar la pérdida de firmeza en la piel por la incapacidad de la dermis para regenerarse. Por ello conviene tener claro que todo consiste en innovadores tratamientos como es la radiofrecuencia. ¿Y para qué sirve esta técnica de la radiofrecuencia? Se trata de una técnica que consigue que contraiga la piel o la estructura de la piel. Y al contraer la estructura de la piel el colágeno se empieza a recuperar hasta la capa del soporte. Y esto hace que genere un efecto de drenaje linfático para ayudar a eliminar el exceso o líquidos que pueden tener retenidos en esta área como tantas mujeres tienen problemas. Y para eso sirve la radiofrecuencia. Entonces, ¿qué es lo que va a tener la clienta o cuál va a ser el beneficio? Al producir colágeno, la parte del área se va a ver muchísimo mejor. Fíjense cómo, aquí en este video voy a hacer un close-up, cómo se ve donde mi compañera está trabajando y donde la piel está succionando y está trabajando toda la dermis de la piel. Pero lo más padrísimo que tiene este tipo de tratamiento es que ayuda a regenerar el tejido y el colágeno para que tenga una mejor estructura la parte de la dermis, se vea mucho más restirada y no tenga tanta flacidez. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿ese masaje es superficial? No, porque lo que hace el colágeno, lo que hace, perdón, la radiofrecuencia es eliminar la celulitis que implica hacer, a trabajar el colágeno y a deshacer las adiposidades internas. No nada más trabaja sobre la superficie de la piel, sino que también ayuda a trabajar las fibras de donde se deposita la grasa en las adiposidades internas. Por eso es un tratamiento que es súper profundo, es súper bueno para todo el problema de la celulitis, para tener muchísimo mejor calidad de piel. Este, perdón, traigo un poquito de hipo, se trabaja desde la parte inferior del glúteo hasta la parte trasera de la pierna, que es donde más problema hay. En el caso del 75% de las mujeres, siempre se tiene celulitis en la parte posterior a la pierna, o sea, la parte de atrás. Entonces, es un tratamiento súper seguro. ¿Cuáles son las ventajas de este tratamiento para eliminar la celulitis? El primero, es que no requiere de ninguna cirugía. La principal ventaja de la radiofrecuencia para eliminar la celulitis es que no implica someterse a ningún tipo de intervención quirúrgica, que de eso ya estamos de gane. ¿Por qué? Porque no es invasivo, no vas a estar en casa, ni tienes que tener ningún tipo de cuidado, y entonces es muchísimo más fácil. Se realiza sin anestesia y de forma ambulatoria. Y, pues, es un tratamiento totalmente indoloro. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener ninguna molestia y ningún dolor. Va a aumentar la temperatura del área donde vamos a trabajar, y la clienta, pues, va a tener un masaje súper agradable, que va, al mismo momento de trabajar las adiposidades del área, nos sirve como masaje linfático, que eso es súper importante, para que ella pueda desechar todas las toxinas y toda la grasa en el área a tratar. Entonces, ese es uno de los beneficios o ventajas que el tratamiento de radiofrecuencia para eliminar la celulitis nos puede ayudar. Y, además de, carece de, o sea, vaya, no tiene ningún efecto secundario. Si durante la aplicación de la radiofrecuencia no se producen molestias, tampoco sucederá ninguno cuando termine el tratamiento. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a tener ningún, ningún efecto secundario con el tratamiento. Solamente puede ponerse como el área un poquito rojo, un poquito rosa, porque sube y aumenta el calor corporal. Este, los leo. A ver, Carito, ¿hay alguna pregunta que tengamos? Vamos a ver. Ok, nos preguntan que si tiene que ver con algún tipo de edad. No. Las chavitas desde muy jovencitas empiezan a producir celulitis o grasa en esta área localizada. Entonces, puede ser desde los 16, 17 añitos en adelante que las mujeres, sobre todo si no toman agua y no tienen como buenos hábitos, siempre se va a ayudar a almacenar grasa en esta área y hacer como piel de naranja. En la parte de los costados también ayuda mucho, que es para esta parte como le llaman, chaparrera, que es este lado. Ayuda mucho a deshacer la parte de la chaparrera que tienen ahí. Entonces, que se les hace como un gordito, como una cadera que logran las mujeres. Más bien, que no logran quitar con nada ni con gimnasio. Entonces, la verdad, este tratamiento son súper visibles los resultados. Ahorita van a ver una pierna trabajada y la otra no. La pierna se ve mucho más firme. No hay tanta adiposidad. Y ayuda mucho a mejorar la apariencia y a tensar la piel. Y sobre todo de una manera natural, porque es con tu propio colágeno. Entonces, la verdad, es maravilloso. La clienta no tiene ningún tipo de incomodidad. Me pregunta Mariana. Hola, el tratamiento de las bolsas de los ojos y estiramiento en cara es temporal. No es que sea temporal. Envejecemos todos los días y cada año. Obviamente va a haber más flacidez, piel caída. Yo te aconsejo, Mariana, que hay que hacer una cita para consultarte tu tipo de piel, el tipo de problema. Y saber cuántas sesiones puedas llegar a necesitar. Puedes hacer cita y nos puedes llamar al 832-250-0053. Y recuerden que la consulta no tiene ningún costo para que sea personalizada. Y no todas las necesidades de las personas son iguales a las otras. Entonces, puedes hacer una cita y con mucho gusto te atenderemos. Recuerda, 832-250-0053. Puedes hacer cita por vía Instagram, Facebook y... ¿Y qué más? ¿What's up? ¿En qué partes del cuerpo se puede aplicar el tratamiento? Este tipo de tratamiento se puede aplicar en brazos, se puede aplicar en espalda, porque hay personas que tienen mucho problema de grasa en la espalda. Se puede hacer en la pierna frontal y en el abdomen. Entonces, en cualquier parte donde tengamos mala calidad de piel y celulitis, vamos a ver mejoramientos en cualquiera de esas áreas ya mencionadas. Entonces, ¿seguimos con más preguntas, Carito? ¿Hay algo más? Sí. ¿Tienen consulta virtual? Normalmente no lo hacemos porque a veces donde se encuentran en alguna parte de la casa o oficina, a veces no hay mucha iluminación. Y esto también nos impide verlas especialmente cuando hay problema de celulitis o manchitas o lo que vayan a querer consultar, a veces la luz no ayuda mucho y no es muy visible lo que queremos ver. Por eso, mejor les pedimos que hagan una cita. La consulta no tiene costo por este motivo, para que todas puedan venir y asistir a una consulta. Me preguntan, ¿qué tratamiento es ese? Vuelvo a repetir, este tratamiento es una radiofrecuencia con succión que ayuda a tratar la técnica para estructurar el colágeno recuperando esta capacidad de soporte en la parte de la piel. Entonces, lo que va a ayudar es a reestructurar, ayuda a producir más colágeno y sobre todo a que no se almacenen adiposos en esta área y que no haya como una piel de naranja. Ayuda a producir el colágeno interno desde una capa muy profunda de la piel. Es de manera natural, como les digo, y la piel se ve el resultado inmediatamente desde una primera sesión. Obviamente, el número de sesiones lo necesitamos ver en una consulta para saber qué tanto problema o qué tanto daño hay a tratar. Así es que el tratamiento que estamos utilizando es para celulitis. Y recuerden que tenemos paquetes en especial. ¿Por qué? Porque se acerca el Spring Break y todas van a querer lucir unas piernas espectaculares, una mejor piel para lucirla con traje de baño en este Spring Break y este verano que se acerca. Así es que ya saben que aquí en Paloma Clinic Spa tenemos la consulta gratuita. Pueden llamar al 832-250-0053. Y con mucho gusto podemos aclarar todas sus dudas. Y sobre todo, darles una consulta personalizada para que puedan ustedes, pues, tener ahora sí que una consulta lo mejor posible para que puedan lucir un cuerpazo este Spring Break. Me preguntan, hola, ¿por qué se produce la celulitis? Bueno, la celulitis se produce por exceso de grasa, porque la gente normalmente no toma agua, porque tiene malos hábitos alimenticios, y como la mujer normalmente se maneja mucho, o casi la mayoría de los problemas son hormonales, la mujer acumula grasa mucha en el área de la pierna y la parte de la cadera. Es donde la mujer más acumula grasa. Por eso los hombres no tienen celulitis en la parte de la pierna ni la cadera. ¿Por qué? Porque no es un área donde haya adiposos, tanto como las mujeres. A los hombres se les puede acumular un poquito de celulitis en el abdomen, que tampoco no es muy normal, pero en la parte de las mujeres, sí. Hola, ¿por qué se produce la celulitis? Bueno, ya te contesté. Por exceso de grasa, por no ingerir agua, y por no tener, porque se encapsula mucho la grasa, porque también no hacen ejercicio, y sobre todo hay demasiada grasa. ¿Cómo se llama esta máquina? La máquina se llama radiofrecuencia con succión. Esa es la técnica que utilizamos para drenar la celulitis en la parte del área. ¿Qué más me preguntan? Sí, ya dije que todas las personas, vaya, todas las mujeres en cualquier edad, pueden utilizar o pueden necesitar tratamientos anticelulíticos, porque les digo, en el 85% de los casos, las mujeres tienen celulitis. Y lo sigo leyendo, ¿eh? Bueno, ya me dijeron que cuáles eran las ventajas. Pues la radiofrecuencia es para eliminar la celulitis, y sobre todo hacerlo de una manera natural, que no haya complicaciones, que no sean como quirúrgico el tratamiento, no es inyecciones. La verdad es muy orgánico, y esto ayuda a que sea de una manera muy indolora, para que puedan recuperarse y no puedan tener ningún tipo de problemas. Fíjese cómo succiona la máquina, la parte de la piel, y es de verdad súper, súper, súper profundo. Y la paciente, como pueden ver, está súper tranquila, boca abajo, no tiene ningún tipo de dolor. Los sigo leyendo, cualquier pregunta que tengan, estamos aquí para servirles. Recuerden que estamos ubicados en el 2211 de la Bingle Road. Aquí los esperamos para cualquier duda, consulta que tengan. Ya saben que los pueden hacer por medio de Instagram, Facebook, Whatsapp, y al 832-250-0053. ¿Cuánto dura el efecto del tratamiento? El efecto del tratamiento es inmediato, y no es que tenga un tiempo de caducidad, sino que si después de un tratamiento, a lo mejor no tienes buenos hábitos de tomar agua, seguir consumiendo chicharrones, seguir comiendo grasas trans, pues muy posiblemente se va a volver a dar la apariencia de celulitis. Obviamente no tan rápido como si no hubieras hecho una radiofrecuencia, porque sí tarda, pero tiene que ver mucho de cuidados, porque todo en la vida es cuidados. ¿Por qué? Porque finalmente no es magia, y recuerden que somos lo que comemos. Entonces, si tienes un mal hábito de comer comida chatarra y cosas por el estilo, se va a seguir almacenando grasa en el área. Pero mira cómo trabaja la piel, es impresionante la verdad lo que hace el aparato, y es magnífico el tensado que da la radiofrecuencia con succión para la celulitis. ¿Cuánto dura el efecto del tratamiento? Ya les dije, el efecto va a durar si tienes buenos hábitos. Nosotros terminamos las sesiones, vas a tener una linda piel, hay que estimular el colágeno con unas cremas de cuidado en casa, utilizar una mallita de compresión, caminar, tomar mucha agua. Esto va a ayudar a que tengamos los efectos siempre buenos en la parte del área donde vayamos a tratar. ¿Cuánto cuesta el tratamiento? Me pregunta Marta. El tratamiento, ahorita tenemos dos promociones, que son nueve sesiones por $1,200 y doce sesiones por $1,500. Pero es bien importante que hagan la valoración y la consulta, porque no todas las personas necesitan la misma cantidad de sesiones, porque los problemas son diferentes, la piel es diferente y hay pieles muy finitas o muy delgadas. Katia me pregunta, ¿por qué solo se le nota a las mujeres? Porque normalmente en las mujeres acumulan mucha grasa en la parte de la cadera y las pompis. En nosotros, los hombres, normalmente acumulamos grasa corporal en la parte del abdomen, en los laterales del abdomen. Pero en las mujeres casi siempre se va en piernas, glúteos, cadera y también en abdomen. Entonces, si la mujer normalmente tiene un cuerpo donde tiene una pierna ya, ahora sí que por herencia, que es una pierna muy torneada, que es una persona que tiene como mucha cadera, si esta persona no tiene buenos hábitos, va a almacenar grasa en esta área y por eso se hace o se acumula celulitis en el área en las mujeres. Tenemos más preguntas. El precio, ya lo dije, son nueve sesiones por $1,200 y doce sesiones por $1,500. Son sesiones de una vez a la semana para tener mejores resultados. El tratamiento lo van pagando poco a poco y desde el principio tomamos una fotografía de inicio para que ustedes vean el área, cómo estaba. Y cuando terminamos lo del cierto número de tratamientos, se vuelve a tomar la fotografía para que ustedes puedan ver cómo la diferencia de la piel es completamente distinta. Lo sigo leyendo. Recuerden que estamos en vivo desde Instagram y Facebook. Qué bueno que nos están sintonizando una vez más en nuestras redes sociales. Bueno, pues ya les dije los resultados visibles de estos efectos. Pues es una piel más tersa, es una piel más firme y reduce mucho, mucho la apariencia de piel de naranja. Me preguntan, ¿reciben seguros médicos? No, no recibimos seguros médicos. Solamente utilizamos, mucha gente utiliza el Care Credit, que es una tarjeta que creo que no genera intereses y la verdad la pueden ir pagando poco a poco. Entonces recuerden que estamos en el 2211 de la Bingle Road. El teléfono es el 832-250-0053. El cuarto motivo porque sean los resultados duraderos del tratamiento son en pacientes que no solo no notarán la mejoría después del tratamiento, sino que en un plazo de seis meses o incluso un año, esos resultados irán consolidando para potencializar lo que deben combinar con otra clase de tratamiento como masajes o cosas por el estilo. Por eso les digo que es bien importante que tomen mucha agua durante este tratamiento y que si pueden tener alguna actividad física, pues les va a ser todavía muchísimo mejor. Ahora, no obstante, cada persona es diferente de acuerdo a su edad, el peso y muchas otras variables que puedan necesitar o que defina cuántas sesiones pueda necesitar una persona de otra o definir cuántas sesiones puedan necesitar. Entonces recuerda que la radiofrecuencia es buenísima, es uno de los mejores tratamientos que tenemos para la celulitis. Son sesiones de una vez a la semana, como les vuelvo a repetir. La verdad, la clienta está súper cómoda, no hay dolor, no hay ningún tipo de problema en el área. Como se pueden fijar, la clienta está súper cómoda. Vuelvo a repetir, ¿para qué sirve la radiofrecuencia en muslos y en otras zonas? La radiofrecuencia es para celulitis. En su lucha contra esta odiada patología y las supuestas ventajas frente a otros tratamientos, este no es invasivo, produce el colágeno natural de la piel y entonces ayuda a que las fibras se tensen y tenga menos flacidez en el área. Y los depósitos de grasa se van deshaciendo por medio de la radiofrecuencia porque es profunda. Entonces se trata de una... Me preguntan, ¿los precios son los mismos que cada parte del cuerpo? Sí, por ejemplo, el área de la pierna normalmente pueden ser de 9 a 12 sesiones. En espalda también pueden que ocupen menos. Puede ser un paquete de 5 sesiones o 9. En los brazos igual. Por eso es bien importante, Liliana, que vengan a la consulta para que les puedan decir cuántas sesiones puedan llegar a necesitar. Y lo más importante, que la consulta no tiene costo. Así es que pueden hacer llamadas al 832-250-0053 preguntando por las promociones y agendando una cita. Pueden escribirnos por WhatsApp, por Facebook, por Instagram y con muchos gustos los vamos a agendar y contestar cualquier pregunta o duda que tengan. Para todas las personas que están conectándose y me preguntan que qué estamos haciendo, recuerden que estamos haciendo un tratamiento anticelulítico con radiofrecuencia y succión que va a ayudar a tensar la piel, a no tener esas adiposidades o esa piel de naranja o esa apariencia que normalmente es tan molesta para las mujeres y que sobre todo quieren lucir un bikini en este spring break y en este verano espectacular. ¿Cuánto dura la sesión? La sesión tiene una duración de 35 minutos. La clienta se va súper, súper relajada y sobre todo se ven visibles resultados desde la primera sesión. Me preguntan, ¿los precios son los mismos que para cada parte del cuerpo? Sí, ya contesté. Así es que no lo esperen más. Si quieren lucir una piel espectacular este verano o este spring break, lo pueden hacer. Y recuerden que los cuerpos de verano se construyen en invierno. Entonces están a tiempo para lograr este tipo de tratamientos. Yo les sugiero que hagan cita al 832-250-0053 y ayuden a verse mejor, tener una mejor apariencia. Recuerden que tener una buena alimentación, tomar mucha agua, pero sobre todo hacer este tipo de tratamientos con aparatología nos ayuda a que ustedes tengan una mejor apariencia. Me pregunta Mariana, ¿oyen brazos puede que haya algo de reducción o solo es firmeza? Las dos. En el brazo se puede hacer desde bajar a medidas y también ayuda a mejorar mucho y a tener mejor calidad de piel en el área como es en el brazo. Me preguntan, ¿cuántos tratamientos se requieren para la piel con aspecto de celulitis? Todo depende, Liliana. Depende de qué tanto problema haya de tratar. Hay personas que tienen muchos años con el problema. Hay personas que tienen más edad que otra. Hay pieles más flácidas que otras. Entonces el número de tratamientos se define estando aquí. Por eso es tan importante que hagan una cita. La consulta no tiene ningún costo. Y recuerden que si quieren lucir una piel más bonita, más tersa y más tensa, estamos aquí en Paloma Clinic Spa para ayudarte. Recuerden que también se puede hacer en el área de abdomen, se puede hacer en el área de brazos, de espalda y de verdad tiene una mejor apariencia en cualquier área donde lo podamos realizar. Excelente, mil gracias. En esta semana hacemos cita, mis hijas y yo. Ok, Mariana, aquí te esperamos. Claro, pueden hacer cita al 832-250-0053 o lo que pueden hacer por vía Instagram, por vía Facebook y con mucho gusto las vamos a agendar. Recuerden siempre llamar antes para su previa cita o escribirnos, como les vuelvo a repetir. Y sobre todo, que sepan que cada cita y cada consulta va a ser personalizada, va a ser tratada específicamente para tu caso, que eso es bien importante. Recuerden que estamos con un tratamiento anticelulítico de radiofrecuencia con succión para mejorar la apariencia de la celulitis que tanto molesta a las mujeres. ¿Hay cuidados adicionales al tratamiento? Pues bueno, los cuidados es tomar mucha agua, utilizar alguna mallita como de compresión. Las mujeres que obviamente tengan como actividad física van a tener mejores resultados, pero sobre todo también cuidarse con la alimentación porque se van a hacer la celulitis y luego se van a ir a comer un chicharrón. Realmente es tener buenos hábitos. No les digo que hagan una dieta, pero sí tratar de controlar más lo que ingerimos y lo que comemos para tener mejor cuerpo y sobre todo que el tratamiento funcione al 100. Así es que recuerden, estamos en el 832-250-0053. Tenemos más preguntas. Me preguntan que cuánto dura la terapia. La terapia dura 35 minutos. También es bien importante que si después del tratamiento también se pueden utilizar algún tipo de gel térmico para ayudar a eliminar más rápido la grasa y cuidados en casa. También tenemos unas ampolletas maravillosas que ayudan a reafirmar más el área y esto es como un potencializador extra para que tengan mejor textura a la piel y puedan actuar mucho más rápido y ver los resultados inmediatamente. Lilia me pregunta, buenas tardes. Les mandé un WhatsApp. Ok, Lilia, entonces van a estar contestándote en breve, así que no te desesperes. ¿Qué más me pregunta? Vamos a ver. Entonces les decía, tenemos que cuidarnos mucho después del tratamiento con alguna mallita de compresión, tomando agua, poniendo algún gen en específico ya sea termogénico para tratar de desintoxicar más rápido las adiposidades o también hay ampolletas que ayudan a reafirmar el tejido. Entonces es súper importante que estén en cuenta todo esto. Ahorita ya la paciente está casi por terminar la terapia. Lo sigo leyendo. Recuerden que este es un tratamiento súper seguro, súper eficaz contra este problema que tanto agrava a las personas que es el problema de la celulitis. Así es que estamos aquí siempre a sus órdenes, para cualquier pregunta, para cualquier duda que tengan. Recuerden que no nada más sirve para tensar la pierna. Ya la piel se siente muchísimo más, más pegada que como empezamos, a diferencia de la pierna, donde normalmente no se ha hecho nada. Si se fijan, está mucho más flácida, más delgadita y la parte donde trabajamos está mucho más tensa. Desde un principio se ve mejor la calidad de la piel. Se hace, obviamente son sesiones de una vez a la semana, pero los resultados se empiezan a ver desde la primera sesión, que eso es bien importante. ¿Se combina con otro tratamiento o solo este de radiofrecuencia? Puede combinarse con radiofrecuencia sin succión, con radiofrecuencia con succión y también cavitación. La cavitación también se mezcla cuando hay más problema de grasa para tratar de quebrar el tejido de la grasa interna. Entonces, por eso es bien importante, Lili, que la gente venga a una valoración para que sepan lo que mejor les conviene. Ya mi compañera prácticamente está empezando a drenar la pierna. La verdad es un tratamiento súper, súper confiable, súper maravilloso. Y recuerden, cualquier duda que tengan, cualquier pregunta, pueden llamar al 832-250-0053. Estamos en el 2211 de la Bingle Row y tenemos los mejores tratamientos de acuerdo a las necesidades de cada quien, como puede ser celulitis, como puede ser reducción de grasa, como pueden ser láser para mancha, para cicatrices. Entonces, recuerden que estamos súper, súper completos. Estamos localizados en el 2211 de la Bingle Row. Y recuerden que estamos siempre a su disposición. Pueden hacer cualquier tipo de cita, cualquier pregunta, sin ningún problema, a nuestras redes sociales y al 832-250-0053. Ya están terminando con nuestra paciente. Ya vamos a terminar el en vivo. Y recuerden que cada semana vamos a tener más tratamientos, más servicios y, sobre todo, mejores promociones. Así es que recuerden que estamos aquí en Paloma Clinic Spa. Gracias.